Se acaba de poner el punto y final a la primera edición de la Copa Anagán de Saltos de Obstáculos, organizada por la Federación Vasca de Ípica, y estamos con el vicepresidente de la Federación y responsable de saltos en la Federación Vasca de Ípica, Eduardo Fuentes, para que nos hagas, Eduardo, balance de estos cuatro meses, cuatro concursos, primera edición de la Copa Pues el balance es muy positivo, es nuestra tercera edición, aunque sea la primera edición en la que nos patrocinan Aagán. La verdad que hemos mejorado en la participación, los primeros años tuvimos más problemas con los calendarios, más difícil de ajustar las pruebas y hemos aprendido de ello. Hemos decidido meter las cuatro sedes antes del verano para poder centrarnos después del verano ya en el Campeonato de Euskadi, y las cuatro sedes han sido un éxito rotundo, hemos tenido una media de participación de 240-250 jinetes y amazonas, la verdad que estamos contentos, hoy ya hemos puesto el broche final, nos ha respetado el tiempo, no podemos pedir más, la verdad. Ha sido una competición autonómica, pero también transfronteriza, porque ha intervenido ERAS, ha intervenido Cizur, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Por qué esa colaboración con clubs de otras comunidades? Al final lo que queremos es hacer, la Copa Aagán ha surgido en la Federación Vasca de Hípica, pero creemos que abriéndolo un poquito, abriendo horizontes, podíamos mejorar, había sedes que nos podían aportar mucho fuera del País Vasco, como ERAS y Cizur este año, ya el año pasado probamos con ERAS, nos gustó, la gente va con muchas ganas a concursar allí y creemos que el hecho de abrir las sedes a otras comunidades fuera de la Vasca nos ayudaría a crecer a nosotros también, porque a nuestros pocos jinetes y amazonas el hecho de salir fuera de la comunidad les va a dar tablas en esto de competir y al final yo creo que salíamos todos ganando. ¿Cuál es el feeling respecto del patrocinador? Pues de verdad que este año es el primer año en el que estamos con Alex Kohl, el representante de Anagán, y muy contento, yo creo que él ha estado hoy por aquí, ha estado en la final, en el resto de sedes ha estado casi siempre un día y tal, y él viene de Aragón y está totalmente sorprendido con la participación que hemos tenido, con el éxito que hemos tenido, al final se ha oído su nombre por todas partes y la verdad que yo creo que se ha quedado bastante satisfecho. ¿Segunda edición? ¿Pensamos ya a medio plazo, a largo plazo? Tenemos que volver a hablar con Alex a ver qué ocurre el año que viene, pero vamos, estamos convencidos que el formato se va a volver a repetir y solo nos falta confirmar el patrocinio, que esperemos que vuelva a ser con Alex, pero todo apunta en un principio a que sí, a que se va a volver a repetir. ¿Cuatro concursos o la aspiración es crecer el número de competiciones? Yo creo que este año hemos acertado reduciendo los concursos a cuatro, o sea, las sedes a cuatro, porque tenemos jinetes y amazonas que están a un nivel nacional moviéndose constantemente por el territorio nacional en concursos y encontrar fines de semana libres para que podamos asegurarnos una buena participación es muy complicado, con lo cual creo que el formato de este año ha sido un total acierto y hay veces que es mejor no liarnos a cambiar cosas y volver a probar y a ver qué sucede. Bueno, ya que estamos hablando de la competición, del deporte, de la hípica en el País Vasco, de la situación actual, ahora entráis, una vez cerrada la Copa Nagán, en una fase en la que tenéis jinetes y amazonas dispuestos a dar el salto a Europa, a estar en los equipos nacionales y luego a final de temporada, a final del verano, en septiembre, el Campeonato de España de Menores. Otra vez supongo que los vascos vais a intentar estar en cabeza, ¿no? Por supuesto, estamos en un momento dulce, ya llevamos unas temporadas viéndolo, se repite y al final tenemos que estirarlo lo máximo posible, seguimos trabajando en la cantera para que cuando estas categorías en las que ahora estamos también suban a otras categorías, pues aparezcan nuevos jinetes y amazonas y la verdad que ahora es un éxito rotundo, tenemos en el equipo español una participación súper amplia de jinetes y amazonas vascos en todas las categorías y sobre todo en la categoría children, que es la verdad que es una autoridad terrible y nada, seguimos trabajando, seguimos mejorando la cantera para que esto se pueda estirar lo máximo posible. Muy bien, pues adelante y ánimo, suerte, gracias. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.